Se trata de Mónica Cruz, una mujer de 38 años, víctima de violencia de género en el último tiempo. Lamentablemente su expareja la asesinó este fin de semana. Familiares y vecinos vinieron a pedir justicia a la Fiscalía de Ezeiza. Y bueno, es la desesperación, entre otras cosas, la que tal vez lleva a seguir. ¿Por qué no tenía el voto en Antipánico? Si tenía varias denuncias y amenazas. Ella creo que lo iba a ir a retirar, me parece, no sé si el viernes o no sé, pero bueno, no tenía un peso en el bolsillo como para moverse. Está claro que este hombre no tenía límites además, no hay que marcarlo. Él insistía y siempre ejercía cierto grado de violencia. El tema acá, mujeres, es que hay que quererse y hay que mirar a los hijos por sobre todas las cosas. Porque estos tipos no tienen límites, ¿sí? Pero bueno, les pido a todas esas chicas que están pasando por esta situación y que dicen que no van a poder, sí van a poder, pero que salgan de estas relaciones enfermizas. Que pidan ayuda. Que pidan ayuda.